título que le pusimos renacer de las cenizas hay momentos en la vida que la vida te juega una mala pasada entonces te hice un resumen interesante sobre qué pasa en esos momentos porque le pusimos renacer de las cenizas como el ave fénix no bueno vamos a hacer un crecimiento de ideas el tema no deja de ser interesante porque vos en algún momento vas a tener que renacer de las cenizas tengo acá dos el powerpoint de pizarrón y el powerpoint manual lo voy a tratar de combinar primer punto que te digo primero tendrás que morir en el pasado realmente está habiendo gente de 30 35 40 años que llegó un momento que dice bueno tendrás que morir en el pasado qué significa morir en el pasado es un acto de valentía de desapego cómo voy a dejar la casa de los padres cómo voy a dejar la ropa que tanto quise cómo voy a dejar mi vestido de novia decía hombre no y tenés que des desapego de dejar atrás lo que ya no nos sirve de tener un oficio no te sirve más ese oficio que aprendiste aprende otro no te desafino pero me da pena porque yo siempre fui de este oficio tenés que dejarlo desapego de dejar atrás en lo que ya no nos sirve aunque duela obvio que sí aunque parezca imposible debemos dejar atrás el pasado pero cómo voy a dejar atrás el pasado eso que cómo voy a cambiar todo lo que lo que hice en mi vida tengo un título profesional me recibí de psicólogo soy licenciado en psicología pero no me aguanto a la gente que me viene a consultar porque llora 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 y llora y no me lo aguanto bueno tenés que tenés que renacer de las cenizas estudió otra carrera porque esa carrera te va a matar estudiaste qué carrera te estás estudiando abogacía no estoy bien ningún cliente cambia cambia es lo que dice el autor es el sacrificio de nuestro yo anterior morir al pasado implica despojarnos de las atención de qué te vas a despojar vos de las cargas que llevamos a cuestas se entiende de los miedos que nos paralizan y de las creencias limitantes que nos atan al suelo tu padre te dijo un trabajo estable que vas a ganar buen dinerillo probó está repodrido estar en la oficina estar en la fábrica no es lo tuyo es un tipo creativo imaginativo por lo tanto levante la mano quien está podrido de estar en el mismo trabajo y levantan toda la mano es una iglesia evangelista esto ya esto es evidentemente que en las creencias limitantes son aquellas creencias que no te dejan avanzar porque este chiquito te dijeron todo lo que tenías que hacer te metieron en miedo ese espacio que dejó lo ocupó el diablo el diablo llamado miedo el miedo te está matando por lo tanto bueno vas a dejar el laburo hasta que hasta que te jubiles vas te vas a pudrir hasta que te jubiles perdón que sea tan cruel pero tengo que hacer un poco dinámico el vídeo sino la gente se aburre es dejar atrás relaciones tóxicas trabajos insatisfactorios y hábitos destructivos como voy a dejar el cigarrillo como esta cigarrillo me voy a morir pero el cigarrillo no lo dejo nunca yo tenía un tío que decía el cigarrillo no lo dejo nunca y se murió con el cigarrillo se murió un tío macanudo hermoso un tipo excepcional pero no podía dejar el cigarrillo venía de una familia con muchos kilombos muchos problemas y el cigarrillo se murió con el cigarrillo se murió se murió muy bien relaciones tóxicas como voy a tener a tener esta mujer no la puedo dejar esta mujer porque está arruinando la vida te está arruinando te está castigando te está desvalorizando el tóxico desvaloriza desvaloriza hoy me preguntó una persona me dice que es una persona autoritaria autoritaria no es aquel que impone solamente no primero te desvaloriza y luego impone lo que quiere va bien ahí es dejar atrás relaciones tóxicas trabajos insatisfactorios y hábitos destructivos una vez hecho esto nos liberamos de que de que nos liberamos de cadenas invisibles hay un te acordás el caso de elefante que de chiquito le habían puesto cadenas y de grandes quería que tenía las cadenas y no se iba más lo mismo son las cadenas invisibles abrimos las alas y nos lanzamos al vacío ahí tenés que tener por supuesto tenés que tener mucha fe tenés que tener mucha fe no deje que todo esto que te estoy diciendo te robes la energía tu tiempo y tu espacio y acá te digo vos tenés que cambiar cuando hay dos tipos de cambio básicamente el que hace de a poco lento y constante pero funciona si tenemos una base sólida cuidado en un poquito vamos cambiando de laborito o a la noche le digamos un trabajito más le digamos otro más es el cambio lento tenés una base sólida tenés tu casa tenés tus ingresos va bien si nuestra vida ha descendido a un infierno el cambio radical dejo la hoja 1 voy a la hoja 2 debe debe haber un renacimiento psicológico renacimiento psicológico yo tenía una persona conocida que vendía libros en capital federal tenía en el mercado tenía un millón de dólares a cobrar en una época que había una alta inflación fue la época de alfonsín así él puso un precio fijo cuando iba a cobrar esa plata no era nada entonces agarró cobró lo que tenía que cobrar la plata desvalorizada totalmente nunca había nunca tenía un manejo financiero y yo viví lo que él vivió en eso porque lo lo estuve siguiendo inclusive ahora te cuento el tipo agarró dejó el departamento tenía dos hijas dejó el departamento le dejó a las hijas todo que se fue de mochilero y se fue a córdoba era un tipo que tenía otro oficio es un tipo muy creativo imaginativo entonces se fue a córdoba y se puso a dictar curso de terapia terapia de la pobreza terapia de la pobreza y me dijo querés venir bueno yo tengo una semana libre voy a la terapia de la pobreza buenísimo buenísimo porque te hacía vivir algo que acá en capital fera no lo vivís si yo sacar cosas de la naturaleza y comerla lavar lavar las cosas de la tierra lechuga tomate si lo que vos quieras y hacíamos eso y nos pasamos hermoso el lugar que de córdoba era atrás de las sierras me acuerdo una semana una semana y media después no me quería volver era hermoso porque porque había es hay gente que tiene que hacer un renacimiento psicológico agarrarte los quienes son agarrarte estás en esta lista hay una transformación de la de la personalidad en este caso cuando vos entrás en un pozo muy oscuro de la desesperación estás en un pozo oscuro de la desesperación no no si estás tenés que ir al renacimiento psicológico sufrimiento agudo sufrí 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 si sufrís muy bien ahí hace falta un cambio radical hay un tiempo prolongado de depresión nunca salí de la depresión y si estás en el mismo lugar siempre te vas a los psiquiatras que hace el psiquiatra pastilla 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 no salí nunca tenés que hacer un cambio radical adicciones perniciosas adicciones del alcohol jodido la droga ahí tenés que ver lo que estoy diciendo y desilusión total frente a la vida ahí tenés que hacer el segundo cambio el cambio radical si te quedás donde está no salí más es muy difícil salir por lo tanto te gustó el tema renacimiento de la con el botón de gratis denle un poco de bola el botón de gratis significa el botón de gratis dice sí no me acuerdo como me dijo hay algo gratis que la gente puede entrar es como reconocer todo lo que uno hace con el botón de gracias a botón de gracias yo estaba totalmente metido en el tema el botón de gracias denle un poco de bola dale un poco de bola hay gente que está esperando todos los vídeos míos yo lo hago de corazón porque me gusta aparte que lo repaso estoy siempre en actividad están los los podcast que te dije podcast se dice de los audios buenísimo y entre la página y están todos los cursos hoy por ejemplo se han vendido los cursos de estado de flujo efectivo te va muy difícil por el tipo tiene que comprar parte 1 compro tengo para parte 2 está un flujo efectivo es muy difícil yo lo hice no tengo al toque el tema pero después no 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 es que lo veo siempre impuestos diferidos valor patrimonial estado consolidado comercial estado de moneda extranjera todo eso y el combo especial programación y no lingüística y este tema es muy jodido acá tenés que tener programación y no lingüística si querés hablar en público en un futuro oratoria querés poner un canal de youtube oratoria y te hay que tener una imagen yo ahora me puse agarré este buzo que esto a esta remera no sé la había me la dio a donde compro la ropa me digo llévate esto le digo no es muy muy chillón si lleváselo igual total pasa nada bueno ahí está entonces este cualquier cosita suscribirte a mi canal si te gustó si no te gustó no te suscribas a tal like si te gustó el like des like y no no hay mucho para comentar porque el tema este me da para una para una charla muy extensa está muy bueno decir que te van a repasarlo pero el tiempo corre te deseo muchos éxitos que la fe cada vez sea más fuerte y que siempre dios te bendiga nos vemos